Basado en hechos reales, tal como está registrado en el Libro de Mormón, Otro Testamento de Jesucristo. Veo que tu mente está preocupada con respecto a la resurrección de los muertos. Sí. ¿Cómo es posible? He aquí. No hay resurrección sino hasta después de la venida de Cristo. Se ha señalado una época en que todos se levantarán de los muertos. Hay un intervalo entre la muerte y la resurrección del cuerpo, y un estado del alma en felicidad o en miseria, hasta el tiempo que Dios ha señalado para que se levanten los muertos. Y sean reunidos el alma y el cuerpo, y llevados a comparecer ante Dios, y ser juzgados según sus obras. El alma será restaurada al cuerpo, y el cuerpo al alma, y todo miembro o coyuntura serán reestablecidos a su cuerpo, y un cabello de la cabeza se perderá. Y entonces los justos resplandecerán en el reino de Dios. Más una terrible muerte sobreviene a los iniquos, porque nada impuro puede heredar el reino de Dios. Es indispensable en la justicia de Dios que los hombres sean juzgados según sus obras. Si sus hechos fueron buenos en esta vida, serán restituidos a lo que es bueno. Si sus obras fueron malas, les serán restituidas para amar. Pero, si se han arrepentido de sus pecados, y han deseado la rectitud hasta el fin de sus días, de igual manera serán recompensados en rectitud, y así se sostienen o caen. Pues sea aquí, son sus propios jueces ya para obrar el bien o el mal. Coriantón, no vayas a suponer porque se ha hablado concerniente a la restauración, que serás el restaurado del pecado a la felicidad. Te digo que la maldad nunca fue felicidad. ¡Gracias!